Estamos en un pueblito en el norte del país, país persa, cerca del mar Caspio. Aquí es un lago, un lago muy pequeño. Hay varios de esos lagos. Ellos aquí producen pescado en acuacultura y este pescado se llama amor, lo que ellos están produciendo. Hoy hace frío, son cuatro grados o cinco grados, pero hace el sol y entonces es muy bien caminar aquí. Un aire fresco, fresquísimo y tranquilo. Aquí estar al lado del campo donde ellos producen arroz, arroz de Irán es muy caro porque tiene un sabor muy especial. Es una delicadeza. Cuando gente come este arroz es totalmente diferente. No tiene el mismo sabor que nosotros tenemos con el arroz de Estados Unidos u otros países. Esta parte del país es siempre verde, entonces aquí no hace mucho calor, hasta 35 o 36 grados, pero en invierno a veces hace frío 2 o 3 grados. Y caminar por esas calles entre campo y lago es algo muy relajante. Gente de aquí, trabajo mayoría en agricultura, tiene sus ganados, producen pescado, arroz y también ellos tienen plantas de naranja. Naranja, limones, todo tipo de frutas, la manzana. Mira, qué tranquilo y hay muchos lagos aquí. Yo no veo al final de esos lagos. No sé, ahora en invierno hay pescado o tenemos que esperar hasta verano. Veo un falcón que está volando aquí alrededor todo el tiempo hay en este lago falcones. Veo un falcón que está volando aquí. Mire, qué lindo. Cuando hace el sol, qué lindo. Allá, más adelante hay patos. Te voy a mostrar. No sé qué se puede ver con esta cámara. Hay patos y esos patos son aves migratorias. Vienen por invierno desde Rusia al norte de Irán para quedarse todo el tiempo en invierno y después por verano. Esos aves van a volar hacia Rusia. Ya. Ya. Ya.